Esta es la quinta ciudad más grande de España y se ha hecho famosa en el mundo gracias al culto a la Virgen del Pilar. Acompáñame a recorrer en un día este bello lugar. Soy Diego Perdomo y esto es Unchamo de Viajes desde Zaragoza. Unchamo de Viajes desde Zaragoza Muy buenos días mis chamos. Ya me encuentro en la estación de trenes de Sanz acá en Barcelona para ir a Zaragoza. Esta ciudad está muy bien conectada y está más o menos a hora y media de Barcelona y de Madrid. Hay trenes de alta velocidad de muchas empresas que lo conectan con estas ciudades así que no van a tener problemas en llegar. Ahí llegan las empresas Ablo, Renfe, está también WeGo, Irio. Así que nada, está facilito llegar y nos vemos adentro del tren. Y listo ya estamos en el tren. En esta oportunidad vamos a utilizar los trenes de la empresa Ablo que es la filial de bajo costo de Renfe. Y la verdad es que estaban baratitos y nos regresamos con la empresa WeGo. Y ya llegamos a la estación Delicias que es la principal estación de trenes acá de Zaragoza. Nos tardamos como una hora y media así que está súper rápido, súper fácil. Y de aquí vamos a ver si cogemos un autobús o un taxi hasta el centro porque no está tan tan cerca de la estación. Está como a dos kilómetros y medio. Y así aprovechamos a desayunar algo porque la verdad es que me muero de hambre. El centro monumental de acá de Zaragoza es la Plaza del Pilar que es este espacio en el que me encuentro que ahorita está yendo de todas las cosas de Navidad y donde se encuentran los mayores monumentos de la ciudad como lo son la Basílica del Pilar y también la Catedral o la CEO de acá de Zaragoza. ¡Suscríbete! 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 detrás de mí van a poder ver el arco del día que fue construido para unir la catedral con la casa del día que era el párroco principal de acá de zaragoza y cuenta la leyenda que las autoridades civiles se negaron a construir el arco por lo tanto el deán le pidió ayuda a lucifer para terminarlo bajo la promesa de que todas las personas que pasaron por ahí sus almas iban a ir al infierno así que va con un poquito de miedo pasar sin embargo igual dicen que si pides un deseo se te cumple y aunque la ciudad de zaragoza está construida en varios estilos arquitectónicos el que más destaca es el mudéjar que lo podemos ver por acá en el simborrio de la iglesia y también en alguno de los muros que se encuentran alrededor y estas partes de la iglesia son precisamente patrimonio cultural de la humanidad junto con otros templos de acá de aragón y si mi amor se fue aquí en la plaza del pilar va a encontrar este edificio que es la lonja de los mercaderes que hoy en día funciona como una sala de exposiciones el interior es de estilo gótico y está muy muy lindo aunque hoy lunes está cerrado sin embargo yo lo visité previamente así que se lo puedo mostrar aunque en el vídeo anterior a zaragoza también lo pueden ver la primera visita del día la vamos a hacer al palacio de la aljafería que es uno de los monumentos más importantes de acá de zaragoza y también es considerado una de las obras maestras de la arquitectura musulmana de acá de españa junto con la mezquita catedral de córdoba y por supuesto con la alhambra de granada este palacio es precioso y fue construido por los reyes taifas de zaracuza como un sitio de descanso y de recreo en las afueras de la ciudad adentro todavía se conserva algunos vestigios de ese periodo con algunos salones espectaculares y arcadas de estilo árabe pero también el palacio pertenecientes al periodo de la monarquía de aragón los salones del lado norte forman parte del palacio taifa que fue edificado a mediados del siglo 11 las espectaculares estancias regias tenían suelos de mármol con capiteles de alabastro y con una rica decoración de motivos geométricos y vegetales aquí se encontraba un pequeño oratorio privado para el uso del monarca los pisos superiores del palacio mudejas están espectaculares ya que aún conservan mucho de los frescos y de las pinturas de los techos de madera están muy muy bonitos y algunos salones que todavía conserva la arquitectura árabe original como lo es en la torre del trovador en los pisos superiores se puede visitar la espectacular torre del trovador la parte más antigua de la aljafería y que se trata de una torre defensiva que data de finales del siglo 9 junto a estas se encuentran espectaculares salones con techos decorados de vivos colores donde destaca el majestuoso salón del trono oigan estuvo muy bonita la visita al palacio de la aljafería tienen que reservar las entradas online pero la tienen que pagar igual en taquilla así que es un poco tonto porque tiene que hacer la fila allí así que lleguen con tiempo y disfruten mucho este lugar y vamos a volver al centro para mostrarles otros sitios acá de zaragoza miren mis llamas por acá está la posada de las almas que por cierto se están quemando en el infierno miren mis llamas por acá está la posada de las almas que por cierto se están quemando en el infierno y en ese rosetón miren ah m ah zaragoza fue fundada por los romanos con el nombre de cesarea augusta y aquí van a encontrar muchos vestigios de esta época romana uno de ellos es la muralla que está muy 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 bonita pero también pueden visitar el antiguo foro romano que la entrada está justo al frente del aseo de la ciudad otra iglesia icónica de acá de zaragoza es la iglesia de san juan de los panetes que está justo en la plaza del pilar y aunque es sencillita por dentro llama mucho la atención su torre que está súper súper inclinada y parece que se va acá la iglesia más importante de acá de zaragoza se encuentra detrás de mí que es la basílica menor catedral de el pilar una iglesia que data de finales del siglo 17 de principios del siglo 18 y que es el templo barroco más grande de acá de españa en esa fecha fue que se construyó este edificio que hemos visto sin embargo data del siglo 9 cuando esta zona todavía estaba bajo el dominio árabe en lo que es al andaluz cuenta la leyenda que en el año 40 la virgen se le aparece un pilar aquí mismo al apóstol santiago y desde entonces que se venera a la virgen del pilar allí dentro hay un pilar donde se encuentra una imagen chiquitita de la vida y este pilar es precisamente ese en el que se apareció la virgen esa oportunidad y 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 me echamos aquí se venera y se besa el pilar esta es la parte de detrás del pilar y por aquí pueden ver cómo está ya desgastado de las manos de la gente que pasó por acá además de la impresionante santa capilla del pilar la basílica del pilar resguarda preciosos retablos como el del altar mayor realizado en el siglo 16 en alabastro así como espectaculares capillas barrocas con decorados de mármol y hoja de oro y acabamos de visitar la ceo o catedral de acá de zaragoza un espectacular templo que fue construido en el siglo 13 sobre los restos de la antigua mezquita de zaracusa o de zaragoza que era una de las más importantes de todo al andaluz el interior de la iglesia está construido en estilo gótico y tiene varias capillas que están muy muy espectaculares en especial las del apóstol santiago y las de san pedro arbúes que están espectaculares con unos baldaquinos de oro increíbles el simbol de estilo muy dejar y forma parte del patrimonio de la humanidad y también aquí se encuentra un retablo gótico que es uno de los más hermosos de toda españa lamentablemente no se permite tomar fotos ni vídeos adentro le lancé unos piratas para que ustedes puedan ver cómo es por dentro y bueno jamás voy a entender por qué no me permiten hacer vídeos dentro de algunos sitios pero bueno ahí les muestro algunas cositas y les digo deben venir porque vale mucho la pena ahora me echamos muy cerquita de acá de la catedral se encuentra un restaurante que se llama restaurante 54 y nada tiene buenas calificaciones y además tiene menú del día que eso es muy muy buen ahorro normalmente y nada vamos a comer por acá a ver qué tal es para todos hoy hay una curiosidad que zaragoza tiene dos catedrales una es la ceo que es esa y la otra es la basílica del pilar y esto no fue siempre así ya que en el siglo 16 una gran rivalidad entre las dos iglesias ya que la gente del pilar decían que tenían que ser ellos la catedral y esto se resolvió con una bula papal en la cual se decide dotar de dos catedrales a zaragoza que una sería el laseo y la otra el pilar la entrada conjunta de la catedral les incluye subir hasta la torre de la basílica del pilar que alcanza los 97 metros de altura y tienen las mejores vistas tanto del pilar como de la ciudad un ascensor panorámico te sube unos 70 metros pero después hay que subir 107 escalones para llegar a la cima de la torre ah ah el último de los museos que se puede visitar con la entrada de la catedral es el del rosario de cristal que son unos faroles espectaculares que salen a procesionar durante las fiestas del pilar y que simbolizan cada una de las cuentas del rosario la verdad están muy muy bonitos y también se puede visitar el museo pilarista que se encuentran dentro de la basílica del pilar es solamente un salón donde muestra las joyas y las ropas y las coronas y todas las cosas que le ponen a la virgen de pilar el rosario de cristal es uno de los actos más relevantes de las fiestas del pilar de zaragoza sus orígenes se remontan a comienzos del siglo 19 cuando se decide dotar a la procesión del rezo del rosario de una serie de faroles que simbolizarían cada una de las partes de la oración y los espectaculares faroles son verdaderas obras de arte con formas caprichosas como barcos e incluso la misma basílica del pilar el puente más antiguo de zaragoza se llama puente de piedra y se encuentra aquí justo al lado de la basílica del pilar y de la catedral y es un puente que aunque data de la época de cesarea augusta que fue la ciudad romana donde se fundó zaragoza el actual data del siglo 15 y desde aquí se tienen las mejores vistas de la basílica del pilar y de zaragoza el atardecer es el mejor momento del día para cruzar el puente de piedra y disfrutar de las bellas vistas de la basílica del pilar desde él al mismo tiempo que se encienden las luces de la ciudad y se reflejan en el enorme río ebro también durante la noche hay que disfrutar de las luces de la ciudad especialmente en la basílica del pilar y en la plaza del pilar y y Y con esta preciosa vista de la Basílica del Pilar desde el Puente de Piedra Quiero despedir este video de Zaragoza Una ciudad que a mi me gusta mucho y que tiene mucho para ofrecer Comentenme que les ha parecido y nos vemos en un próximo video Chao mis chamos